Salmo 15 Es verdad que no es la única fuente, pero es una de las fuentes más importantes, porque el Señor también habla a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Cada trozo del Evangelio que vamos entregando y que vamos recibiendo es parte de ese enseñar al Señor el sendero de la vida. De San Lucas capítulo 17, de los versículos 7 a 10. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ve y siéntate a la mesa? ¿No le dirán más bien, prepárame de cenar, síñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es precisamente la enseñanza de hacer la voluntad de Dios, sí, hagamos la voluntad de Dios, el querer de Dios, hagamos lo que Él nos ha mandado. Eso es cumplir la voluntad de Dios. ¿Alguien ha dicho que así como un artista toma su pincel y es capaz de hacer una hermosa obra a través de ese pincel? Nosotros debemos ser como ese pincel en manos del Señor, en manos del artista, en manos del maestro, en manos del Señor nuestro Dios. Y Él sabrá hacer cosas maravillosas, de las cuales nosotros tal vez ni nos daremos cuenta. Sí, tal vez si estamos con el Señor es posible que un gesto, que una palabra, que muchas de las cosas que podemos hacer hagan un bien, del cual nosotros tal vez ni nos percatemos. Pero es el Señor quien lo ha hecho. Es simplemente que Él nos ha tomado como instrumentos y ha podido hacer obras maravillosas. Por eso Él nos dice, simplemente cuando ocurran cosas bellas y bonitas, sobre todo al terminar cada día cuando constatamos que hemos podido trabajar, que hemos podido hacer cosas buenas para los demás, sabemos que no es mérito nuestro. Simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer, gracias a la ayuda y al mandato del Señor. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.